¿Qué onda, bellas? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, en vista de que hemos retomado los videos de lo que encontramos vegano en el súper, ya teníamos, creo que de hace como 4 o 5 años, una serie de videos, por si los quieren checar. Pero creo que de vez en cuando está bien como revisitar esos lugares y rehacer esos videos, porque obviamente cada vez hay más opciones veganas. Y bueno, en la ocasión, el día de hoy, vamos a visitar un Waldos y vamos a ver qué opciones veganas tienen. A nosotros nos encanta porque yendo al súper queda un Waldos. Yendo al gimnasio queda un Waldos. Entonces como que sí tenemos muy cerquita uno y por lo general como que pasamos a curiosear. Y últimamente hemos visto varias cositas veganas, así que se nos hizo una excelente idea hacer un video para ustedes. Si ustedes tienen un Waldos cerquita, pues van a poder ir y ojalá que tengan las cosas que les mostremos en este video. Y chance hasta en los Waldos que ustedes tienen, tienen hasta más opciones. No lo sé, pero bueno. Otra cosa que queremos destacar es que Waldos es nuestra vieja confiable para las botanas porque tienen papas muy ricas, nos encanta comprar ahí botana. También algo de dulces que también tienen algunas cosas que están ricas. Así que vamos a ver qué hay. Y bueno, aquí en la sección de dulces lo primero que vemos son estas gomitas que son de tajín. Estas son las de manzana. Y de hecho por aquí tienen, vean, aquí, justo aquí dice que son veganas. La textura no es la misma que por ejemplo unas de estas. ¿Saben? Esa textura como de gomita como tal no la tienen. Sí tiene un poquito diferente la textura, pero bueno. Pues están buenas, para el antojo están bien. Y hay de varios sabores. Hay de manzana, de durazno, de sandía y no me acuerdo de qué otro sabor hay. Y vean, trae 71 gramos y cuestan 25 pesos. Y bueno, obviamente también lo que es apto son estas paletas de la marca Vero que están las de Chile, las normales. Son como las de toda la vida, las que ya conocemos. Y también las picafresas son aptas porque no tienen grenetina. Y también los pulparindos. Y aquí al lado de los dulces están las botanas que les dijimos que es nuestra sección favorita de gualdos. Estas por ejemplo de totis son buenísimas. Nos encantan las naturales y estas negras. También estas saben ricas, no están tan picosas. Estas son un poquito más picosas por si les gusta el picante. También están las adobadas, son muy ricas. Estas cuestan 19 pesos, bueno 20 pesos y traen 90 gramos. Y también ya probamos estos chorritos que también están muy muy ricos. Y por ejemplo también están estos chorritos de totis de chorizo y chipotle. Que aunque son de ese sabor, aquí como tal no tiene. Según los saborizantes son totalmente artificiales. Lo que entiendo es que sí es apto. Y también están las paps que son de nuestras papas favoritas. Obviamente las clásicas, las adobadas, las onduladas son aptas. Las de queso pues no porque traen sólidos de la leche. Y aquí también venden los totis. A uno de las paps son de 130 gramos y cuestan 44 pesos. Y aquí están los totis de 110 gramos en 30 pesos. También aquí están un poquito más pequeños en 16 pesos. Los pretzels también son aptos, aquí los encuentran. Están en 25 pesos y traen 150 gramos. También estas palomitas dulces son aptas. Aunque nos gustan más las carameladas pop. Pero estas también pues pasan la prueba si las quieren probar. Y aquí mismo en las botanas encontramos estas que también son como de la marca Tajín. Que vean, estos son como cacahuates o una mezcla de cacahuates. Se llama Fiesta Snack Mix. Y por aquí están estos celotitos. Y según los ingredientes también son aptos. Entonces bueno, aquí tienen otra selección de botanas que son aptas. Las palomitas, las que son naturales, también son aptas. Y bueno, pues por aquí estamos también en toda esta parte de los churritos, la semillita, los cacahuates, etc. Que pues también todo eso por lo general es apto. Aquí al ladito ya al final del pasillo también están como esta selección de mix de semillas. Y por ejemplo estas son aptas y estas también. Pero estas no porque tienen chocolate. Tienen como estos tipo M&M's que tienen leche. Entonces esas no serían aptas. Y de estas botanas, esas dos no son aptas porque tienen miel. Pero estas sí son aptas. Ya chequé los ingredientes y sí son aptas. Dice que son chips como de semilla de sésamo. Entonces no sé, se ve interesante. ¡No manches! Vean lo que nos encontramos aquí en la sección de refrescos chaparritas. Yo cuando era chiquita íbamos al pozole con mi familia. Esto era lo que tomábamos todos los primos. Mis hermanas, los primos y yo. Esto era lo que tomábamos. Porque literal, vean, es un refresco que está mini. O sea, vean mi mano. Y tenía años que no lo veía. Ya ni siquiera sabía que seguía existiendo. Entonces bueno, aquí lo pueden encontrar también. Hay sabor piña. Este no sé qué sabor es. Mandarina y uva. Si ya las han probado, las conocen. Déjenos saber en los comentarios. Y por aquí está la root beer que también ya la hemos probado. Y pues está bien, cuando tiene ese antojo, está chido. Las demás no las hemos probado. Si ya las han probado, déjenos saber qué tal saben. Y si las recomiendan. Y aquí en el área de las galletas están estas que son de avena. No tienen leche. Dice que puede contener. O sea, como todos los productos que se procesan en maquinaria que también procesa leche. Dice que puede contener. Cuestan 30 pesos. 298 gramos. Y también están estas acá. Que cuestan también 30 pesos. Con 333 gramos. También sabor vainilla. Y como tipo Oreo. Igual. 25 pesos. 334 gramos. Y bueno, las de animalitos de Cuetra. Que pues todos son aptas. También están estas que nos gustan mucho. Son cubiertas de chocolate. Son muy buenas. Cuestan 34 pesos. Y traen 262 gramos. Si les gustan las galletas de Higo. Están estas que también son aptas. Cuestan 27 pesos. Trae 255 gramos. Y a nosotros no nos encantan. Pero hay gente a la que sí les gusta este tipo de galletas. También pues están las clásicas canelitas. Que también son aptas. Y vean, aquí están de animalitos grandotas. Trae 500 gramos. Y cuesta 20 pesos. Son súper baratas. Irónicamente las galletas de animalitos son aptas. Justo enfrente de las galletas están los cereales. Que a mí, por ejemplo, este me gusta mucho. Y es apto también el que es como sabor vainilla. Y sabor chocolate. Cuesta 20 pesos. Y trae 300 gramos. O sea, también es un cereal muy barato. Encontramos estas barritas. Que dice que son como de fibra y proteína. Que en realidad no tanto. Porque trae muy poquita proteína y muy poquita fibra. Pero son aptas. Cuestan 40 pesos. Y trae 5 barritas de 25 gramos cada una. También estas que se llaman superfoods. Que son sabor fresa. Y creo que trae crema de girasol. También son aptas. Y estas que son berries and seeds. Que también son aptas. Estas cuestan 30 pesos. O sea, tiene como 30 ingredientes. Pero son aptas. Sí, también estas no son saludables. Tienen un buen ingrediente. Son ultra procesadas. Pero bueno, para calmar el hambre. Yo creo que es una buena opción. Y bueno, también encontramos las barritas de piña y de fresa. En 34 pesos. Por si no sabían. Son aptas para veganos. A Diana le encantan las de fresa. Y creo que esta presentación está muy barata. Porque trae 268 gramos. Y cuesta 34 pesos. Y otro día vimos en el Oxxo. En la que trae nada más dos barritas. En 20 pesos. Así que esta es muy buena opción. Sí tiene antojo de galletas de chispas de chocolate. Las triquetraquetas son aptas. Y estas también de aquí son aptas. Ya las probamos una vez. Están buenas. No son las más ricas de la vida. Pero están ricas. Oigan, estamos viendo que venden estas walnuts. Vean la bolsota que traen. Y cuestan 50 pesos. Se me hace muy raro. No sabemos si están muy frescas o qué onda. Si ya las han probado también déjenos saber. Porque no habíamos visto que vendieran en esta presentación. Y esa cantidad y a ese precio. Pero bueno. Si ya las han probado déjenos saber si están chidas o si no vale la pena. Por ejemplo, está esta presentación de avena como saborizada. Como con berries. Y estoy viendo que en los colores tiene carmín. Eso no es apto. Entonces, aunque no tengan leche ni nada. Ya por el rojo carmín ya no es apto. Y aparte, pues vean la lista de ingredientes para que sea solo avena. Entonces, pues no. Y oigan, llegamos ya a la sección como de canasta básica. Está muy chistoso. Porque el otro día estábamos pensando que literal puedes hacer el súper en gualdos. Porque no habíamos visto que vendían de que maíz palomero, lenteja, arroz, frijol, etc. Entonces, vean toda la cantidad como de granos y leguminosas que venden. Y bueno, las pastas también son aptas. Por lo general, las de la marca Barilla son aptas porque no tienen huevo. Y creo que también las de la Moderna. Entonces, bueno, ya tienen más opciones ahí también. Y por aquí estamos viendo que venden las sopas instantáneas. Y hasta venden chiles. Chiles secos. O sea, ¿qué onda? Tienen ya de todo. Hemos visto que sí tienen la Cup Nodles de la marca Dragón. Y esa es apta. La Fuego no, pero la marca Dragón sí. Entonces, si les gusta de vez en cuando la sopa instantánea. Pues nada más les hacemos saber que la marca, la que es como sabor dragón, es apta. Y por ejemplo, también esta base de galleta para pie. Ya vi los ingredientes. Y también es apto. Así que, pues si alguna vez andan apurados y quieren ahorrarse este paso. Pues aquí pueden encontrarlo y es apto. Y oigan, ya llegamos a la joya de la corona. El descubrimiento. Que en lo personal, bueno, a nosotros nos has hecho muy contentos. Que fue encontrar una crema de cacahuate que de ingredientes. Entonces, solamente tenga cacahuates tostados y sal. Vean, solo son dos ingredientes. Lo cual hace que esta crema sea una excelente opción. Entonces, si ustedes no tienen membresía de Costco. O les queda muy lejos. Y tienen un Waldo cerca. Pues pueden probar esta crema. Ya la probamos y está muy rica. Entonces, bueno, creo que es una excelente opción. Y vean, tiene 454 gramos y cuesta 40 pesos. Está súper barata. Nosotros se la recomendamos. Y pruébenla. Y si ya sabían que la vendían aquí en Waldo's, pues déjenos saber. Porque nosotros nos dimos cuenta hace poco, en nuestra última visita. Y fue por esta crema que decidimos hacer este video. Porque dijimos, bonito, está súper complicado encontrar una crema de cacahuate que sea un buen procesado. Saben que es algo que consumimos todos los días. Y sí es importante que nada más de ingredientes tenga el cacahuate y la sal. O si no, puro cacahuate. Pero esta de acá se parece muchísimo a la de Costco, a la de la marca Kirkland. Y la verdad es que sí nos gustó bastante. Nos sorprendió, porque por ejemplo, tenemos esta aquí al lado, que la lista de ingredientes es, vean. O sea, todos estos ingredientes para una simple crema de cacahuate. Entonces, pues teniendo esta opción al lado, mil veces es mejor esta. Entonces, ahí les dejamos el dato. Por si andaban buscando alguna crema, etcétera, la pueden encontrar en Waldo's. Y está rica. Y bueno, ya sabemos que vegano no necesariamente significa saludable. Entonces, aquí se trata de recomendar y decirles cosas que son aptas. Y ya ustedes saben qué les sirve y qué no. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos todas estas harinas ya preparadas para pasteles. Esta marca que tienen aquí, que se llama Pillsbury, es apta. Y ahí de vainilla y chocolate también tienen como este fudge o cream cheese. Este sí es apto, güero. El de chocolate sí es apto. Y también, por ejemplo, están estos sprinkles, que también son aptos. Este es apto, porque nada más es azúcar. Y dice el güero que este, como de sabor cream cheese, también es apto. Entonces, pues igual ya saben, si quieren preparar algún pastel, si quieren ahorrar unos cuantos pasos y todo, y tienen un Waldo cerca, pues los pueden probar. La verdad es que nosotros no los hemos probado. Entonces, déjenos saber si ustedes ya los probaron, si les gustó, si los recomiendan o qué les pareció. También, para los amantes de los pancakes o hot cakes, tenemos estas dos presentaciones. La de la marca Gamesa sí es apta, porque no tiene leche, ni mantequilla, ni huevo. Pero la de la marca Cuetara no lo es. Entonces, bueno, igual ya tienen dos presentaciones, que cuestan lo mismo y tienen la misma cantidad. Y también la de la marca Pronto es apta. Así que ya tienen dos opciones de harinas para pancakes veganas, o bueno, aptas para veganos en Gualdos. También están estos palitos de pan. Esta presentación es sal de mar. Y están ricos. La vez pasada probamos, creo que la de especias italianas, o sabor pizza. Y estaba rico. Y vean, ya hasta aquí dice que es vegano. Bueno, suelen venir como en tres presentaciones diferentes. Les digo, las de sabor como especias o pizza. Estos, y creo que aceite de olivo. Pero en esta ocasión solamente tienen estos de acá. Esta es la sopa que les decía, que es la dragón, es la apta. Y oigan, ya estando en caja, revisen bien en la sección de chocolates, porque están estas dos presentaciones, que sí son aptas. La que es 72% cocoa, de esta marca, es apta. Y esta de acá también. Esta es un poquito amarga, pero está buena. Y está la otra presentación, que es 42, 45%. Esta no es apta, porque sí tiene leche. Pero neta, si tienen la oportunidad de probar esta, háganlo, porque sí está muy rico. Pues bueno, bellís, ya estamos en casita. Y algo que les quería decir es que, chequen muy bien, porque las cosas cambian muchísimo. Hace un par de años, o un año creo, habíamos encontrado unas chispas de chocolate muy buenas, que eran aptas. No sé si tenían el sello de vegano, pero sí eran aptas. Y el empaque era como azul rey, azul acua. Estaban muy, muy buenas. Y de la nada ya dejaron de tenerlas. Entonces, neta, espero que no pase lo mismo con esa crema de cacahuate, porque sí fue algo que nos encantó. Y también con la barra de chocolate de 72% cacao, porque está muy buena. Entonces, bueno, chequen en su Waldo a ver qué cositas pueden encontrar. Igual y ustedes saben más cosas aptas. Y lo pueden dejar en los comentarios para la gente que no sabe, pues ya como que vaya viendo. Y tengan como que una visión más amplia de lo que pueden encontrar. Y bueno, hablando de la crema de cacahuate, esta es de la marca Trader Joe's, que es un, creo que es un super, ¿no? De Estados Unidos. Como una cadena de supermercados de Estados Unidos. Y vimos que por el precio cuesta la mitad que la de la marca Kirkland, porque costaba 40 pesos, son 454 gramos. Y la de Kirkland vienen dos botes de 730 y tantos, 740 gramos, por como 220 y tantos, 230 pesos. Entonces, esta viene saliendo a la mitad de lo que cuesta la de Costco. Es un poquito más intenso el tueste, entonces es un poquito amarguita, pero está muy rica, sí vale la pena. Como nada más tiene dos ingredientes, está súper bien, se puede comer todos los días. Y aprovechamos a comprar otras dos, porque por lo que dijo Diana, quién sabe cuándo la vayan a quitar, o si vaya a ser un producto recurrente. Así que vamos a armar nuestra tiendita de cremas de cacahuate. Y bueno, bellís, gracias por ver este video, gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que nos encanta leerlos y cualquier duda, comentario, aporte, lo que quieran dejarnos, ya saben que lo pueden hacer en la sección de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Los queremos mucho. Bye.